Culfa, Jorge Fontevich, te saluda. Justo en la apertura de hoy estamos planteando las dificultades que tiene el pacto de mayo, reunión de gobernadores del norte ampliado, diferencias respecto de cómo coparticipar el impuesto a las ganancias y de restaurarlo entre los gobernadores patagónicos que tienen una posición distinta a los gobernadores del norte, porque en la Patagonia los sueldos son más altos y más personas pasan a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, ¿cómo se logra compatibilizar un plan de desarrollo federal que tenga en cuenta las diferencias de un país del tamaño, octavo territorio del planeta del tamaño de la Argentina? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Primera cuestión, me parece que hay que poner en el centro de la escena lo que hoy está completamente ausente, que es la cuestión productiva. Este es un gobierno que está haciendo el foco en la estabilización macro que es imprescindible, coincido en que poco se puede lograr si tenemos una macro tan desordenada como la que venimos teniendo en los últimos años y vale la pena discutir si este camino que se inició va en la dirección correcta o no, tengo mis serias dudas. Pero más allá de eso, un plan de estabilización que no venga acompañado de una mirada productiva federal es como fabricar un avión que va a volar bajito, que va a estar permanentemente rozando el suelo. Ese creo que es el gran riesgo y el riesgo de repetir también errores del pasado, como fue en los 90 la convertibilidad, que fue un buen plan de estabilización, logró sacar al país de la hiperinflación, pero que al poco tiempo mostró los límites de su manejo en materia productiva, que empezó a tener problemas con la industria, con un montón de economías regionales. Creo que esa es la gran cuestión, Jorge. Me parece que hoy Argentina, a diferencia de otros periodos históricos, tiene una oportunidad de despegue productivo-exportador que, a diferencia del pasado, es mucho más federal en el tipo de actividades que se pueden desarrollar. Hoy Argentina tiene la oportunidad de desarrollarse con hidrocarburos y esto es básicamente la Patagonia, con las nuevas energías, energías alternativas, esto incluye el norte, con la minería, con industrias que se van descentralizando, con la economía del conocimiento, que no requiere justamente el anclaje territorial del pasado y puede haber programadores en cualquier lugar del país. Y bueno, todo esto que creo que es una oportunidad, me parece que se corre un serio riesgo de desperdiciarlo por esta mirada centralista, ambacéntrica y excesivamente centrada en lo financiero. ¿Sabés qué? Recuerdo, estoy tratando de recordar el autor, que era un célebre economista, pero de hace muchos años, norteamericano, que él explicaba que el boom económico de Brasil de los 70, que hasta los 70 Brasil no tenía ni industrias, era un país sin industria y hoy nos pasa por arriba en términos industriales, obedeció hasta que, hasta 1960, Brasil solo estaba desarrollado, para decirlo de alguna manera, o tenía infraestructura, a 80 o 100 kilómetros de la costa. Esto valía desde el norte hasta el sur, pero siempre 80 o 100 kilómetros de la costa del interior no existía. Que la mudanza de la capital a Brasilia, y eso generó una modificación geopolítica de Brasil, que hasta ese momento no estaba integrado. También colocaban a la red globo de televisión, la primera vez que había una comunicación uniforme para todo el país, gracias a las antenas de televisión con las repetidoras, pero fundamentalmente con la mudanza de la capital a Brasilia, y que eso creó el boom económico de los 70 de Brasil y el despegue de Brasil como una potencia industrial de todo tipo. ¿Hay algo parecido en la Argentina que la aparición del litio y la toma de conciencia del cobre, de la electromovilidad, y la toma de conciencia que es una enorme oportunidad para el norte andino de tener otra soja, y el sur con la energía de todo tipo, la renovable y la no renovable, desde vaca muerta a las energías renovables, en competencia con el que siempre hubo del complejo árbol industrial, para que se produzca algo parecido en la Argentina a esto que te estoy contando de Brasil de los 70? Lo que creo que para que ocurra algo por el estilo, insisto, hace falta un consenso productivo en la Argentina. Y ese consenso productivo está absolutamente alejado, tanto de las miradas de que el Estado va a resolver todo, como de las miradas liberales, esto no requiere, o al revés, que el Estado solo puede generar dificultades. La realidad es que hay sectores, como el sector energético, que requieren algunos tipos de regulación. Y vuelvo a decir, esto no significa regular que el Estado resuelva todo, pero es un sector que tiene su complejidad, que requiere, obviamente, organizar para, primero, asegurar el autoabastecimiento interno, generar también, obviamente, la oportunidad de que la energía en Argentina sea una, puede, en el mercado interno, ser barata para poder favorecer la industrialización del país, y luego, obviamente, generando una buena política energética, generar fuertes excedentes de exportación. Bueno, yo creo que estábamos más o menos cerca, porque si bien había muchas discusiones, tanto dentro del peronismo como dentro de Juntos por el Cambio, parecía haber cierto consenso de a poco, si bien, obviamente, las discusiones públicas eran muy fuertes, de que este era el camino. Ahora creo que el triunfo de mi ley vuelve a plantear otra vez la idea, no, no, esto hay que dejar que el mercado resuelva todo. Cuando es un mercado, insisto, para que despegue necesita una organización, necesita que el Estado regule algunas cuestiones, que creo que hoy, nuevamente, estamos con el riesgo de volver a retroceder. Entonces, me parece que ahí están las cuestiones de fondo, ¿no?, que es... Otras actividades, por ahí, no requieren esto. Ahora, si uno quiere, efectivamente, pensar en una cadena del litio, que, obviamente, desarrolle mucho la fase primaria, donde hay inversiones que se pueden llegar a multiplicar en los próximos años, y, además, darle valor agregado, pensar en que Argentina puede ser un país que produzca vehículos eléctricos, y poder desarrollar toda la cadena completa, también eso requiere políticas de estímulo, regulación, cosas que están completamente alejadas de la mirada de este gobierno. A ver, puede ser que haya habido una tendencia en exceso a la participación del Estado en la economía en general, y a las regulaciones en particular, y Javier Milei venga a hacer una especie de service a la economía a colocar en el discurso el extremo opuesto para luego encontrar un equilibrio, una síntesis hegeliana, digamos, entre estos dos elementos, y que sea una persona que viene a cumplir el papel ese del service. A ver, yo creo que los dogmatismos son malos siempre, los dogmatismos son malos en un extremo y en el otro. A mí me parece que, digamos, puede ser lo que vos decís, que digas, bueno, mirá, la verdad que viene mi ley o la mirada libertaria, como se plantea ahora. Yo creo que el riesgo es perder oportunidades. Hay trenes que pasan una vez, Jorge, por la estación, no es que, a ver, el litio y toda la electromovilidad es ahora, a lo mejor si después de cinco años de experiencia fallida, ocho años de experiencia fallida, nos damos cuenta, no, mirá, no era por ahí, a ver que era una regulación, tampoco desarrolló a Vaca Muerta dentro de seis, siete años y nos damos cuenta que ya el mundo empezó a reducir la producción de petróleo y gas y dice, no, mirá, esa reserva ya no se va a desarrollar, ya va por otro lado la producción de petróleo y gas del último ciclo que queda antes de su reemplazo con energías renovables. Digo, hay cuestiones que son ahora, son ahora, son ahora en el que viene el otro y ya probablemente no haya tantas oportunidades. Por eso digo, me parece que en esto hay que salir de mirada. Desde el punto de vista de lo que requería, no sé, 2.500 millones de dólares de inversión del Estado, independientemente de ni cuánta recesión terminan siendo aceptables, que hay que continuamente estar en un punto intermedio entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que el déficit fiscal de Argentina no se explica por el gasoducto ni por la obra pública. El déficit fiscal tiene otras fuentes, creo que al revés te diría. Me parece que el gran problema fue a fiscales que tienen justamente el subsidio energético. Entonces, yo no creo que esa división ideológica probablemente no se logre desarrollar un tendido de gasoducto. Requiere obra pública. A ver, esto no es ningún invento, Jorge, no es un invento estatista, kirchnerista, las industriales, porque lo que se ve es que es una nueva era. Entonces, Milley es un personaje anacrónico en la política. En ese mundo parece que lo de Milley es un atraso enorme. Es pensar que el mundo sigue funcionando de la tensión geopolítica, es el mundo justamente que nos dejó la pandemia, donde hay justamente una mirada de más seguridad en las cadenas de valor. Cada país o todos los países desarrollados quieren conservar sus cadenas de valor, asegurarse el provisionamiento de bienes industriales estratégicos. Entonces, a esto me refiero, no se trata acá de caer en dogmas de el Estado es malo, el mercado es bueno, o al revés. Unos sectores intervienen directamente y un mercado que es muy activo, que tiene un gran... Y yendo de extremos a otros, que son, en ambos casos, fallidos en buena medida. Entre otras cosas, se hablaba de pedir un nuevo régimen laboral para las pymes y que era prácticamente imposible pedirle a un microemprendimiento o a un comercio que emplea 6, 7 personas el mismo régimen laboral que tiene una gran cadena de supermercados, que tiene 20.000 empleados. Primero, quiero preguntarte qué opinás de la reforma laboral que trató de imponer en estos meses Javier Milei. Y segundo, si esa legislación también no forma parte de un atraso, digamos, que hoy se trata de avanzar en el mundo con regímenes laborales muy diferentes. De hecho, Vaca Muerta tuvo un régimen laboral especial. Mirá, yo creo que el camino justamente es entender dónde están los problemas. Cuando se habla de grandes reformas laborales, me parece que lo que hay es un camino equivocado, porque lo que yo necesito en este momento es que lo que necesitamos como Argentina en este momento es que se cree empleo y se formalicen empleos sobre todo si hay problemas de informalidad laboral que sobre todo en el mundo de las empresas más pequeñas. Ahí están los 4 millones de trabajos informales que tiene la Argentina. La verdad que plantear el problema de que en realidad hay que flexibilizar en general cuando en realidad las empresas grandes no tienen problemas de rotación de personal, no tienen las grandes dificultades que plantea ahora la industria del juicio, me parece que es desviar el foco del asunto. Yo la verdad que trabajo con pymes desde hace más de 20 años, tanto desde el sector privado como público como académico y la verdad que estoy cansado de escuchar historias de lo que significa la industria del juicio, de las dificultades para sostener un empleado formal, de los requerimientos que tiene, que son los mismos que se le hacen a una empresa grande y lo que veo es que el resultado de eso es que muchas empresas pequeñas deciden ya no contratar gente porque no se quieren arriesgar a los juicios laborales que muchas veces son absolutamente injustos, muy mal formulados, porque la verdad es que encuentran un sistema que los termina generando desincentivos para la formalización. Entonces digo, en lugar de plantear la mega reforma laboral, hagamos, tengamos respuestas bien específicas, un régimen sencillo, simplificado para pequeñas empresas, trabajemos la cuestión de las nuevas tecnologías, no le pidamos a las plataformas como RAPI pedido ya que contrate con las mismas normas que tiene la ley laboral de hace 50 años, yo me refiero a eso, porque la verdad que pensar que todo esto se arregla con una mega reforma laboral parece que es un error conceptual, veamos cuáles son específicamente los problemas. ¿no hay algo dogmático? Vos que estudiaste el peronismo tanto, digo, ¿no hay algo dogmático? Porque digo, en cuanto aparece cualquier intento de modificación a cualquier orden de legislación laboral, desde el peronismo siempre hay una posición cerrada. De hecho, tu propia propuesta llegó cuando saliste del ministerio, no cuando arrancaste. No, no, yo lo había planteado internamente, no encontré eco, lo dejé asentado en esa carta de renuncia, yo me acuerdo que a los pocos días de esa mención a la propuesta de un régimen laboral para pymes salieron desde algunos sectores del kirchnerismo a decirle más o menos que era un cómplice de la dictadura por haber planteado esta propuesta y bueno, la sorpresa es que ahora hace unas pocas semanas Cristina en una carta habló de esto, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, bienvenido sea que finalmente el peronismo puede empezar a discutir esto, me parece que tardíamente, pero nunca es demasiado tarde, yo aclaro una cosa, a ver, esto tiene que ver con la formalización laboral, la creación de empleo depende fundamentalmente de una economía que esté creciendo, es decir, olvídate de que una reforma laboral va a crear empleo de por sí, lo que sí creo que una economía en crecimiento que genere incentivos y tenga un régimen para pymes, para plataformas, va a tener muchas más chances de formalizar el empleo que hoy hay 4 millones de trabajadores en negro, en el mundo, sobre todo las pymes, ¿no? Bueno, ahí tenemos que trabajar fuertemente en la formalización y creo que no va a ocurrir con las leyes laborales vigentes. ¿Qué tal, Matías? Buenos días, Alejandro Gómez te saluda. Sigo con esto que estás hablando del peronismo, digo, ¿ves alguna corriente, algún viento de cambio ahí dentro del peronismo? ¿Cómo pensás que se puede empezar a rearmar después de lo que fue esa derrota electoral? Hablabas, bueno, de la figura de Cristina, aparece un peronismo cordobés, ¿cómo ves que puede venir el futuro para el peronismo? Yo creo que cuando uno habla con el peronismo del interior, sobre todo con los gobernadores o con diferentes espacios que están asociados justamente a las economías de las provincias, ve esta visión que estoy planteando, una visión mucho más productivista, menos dogmática, bueno, lo que pasa es que falta un debate interno que no llega, ¿no? Hace poco el gobernador Kicillof planteaba escribir una nueva canción, ¿se acuerdan? Y yo estoy de acuerdo. Y le pegaron bastante con eso, sí. Sí, el problema es que después cuando uno escucha las canciones vuelve a escuchar Las uñas en las piedras, escucha canciones viejas de vuelta, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, creo que hay que animarse y empezar en serio a escribir esa nueva canción que no sea una consigna, sino que sea efectivamente una hoja de ruta. Yo, en el último libro, propuse una hoja de ruta que tiene que ver con adaptarse a los nuevos sistemas productivos, en entender, también la cuestión laboral y cómo hay que adaptar la legislación laboral, que no significa hacer la flexibilidad laboral que tendrá el gobierno, sino justamente regímenes especiales y además de lo productivo y laboral, obviamente, tener una mirada macroeconómica, es decir, para el peronismo. A mí me dejó un poco asustado el documento de la semana pasada del PJ, porque la verdad, asustado o no, frustrado es la palabra más correcta, porque la verdad es que prácticamente no hay mención a ninguno de los temas que están en el debate público hoy, no hay ninguna referencia a qué hacer con la inflación, a cómo trabajar con la discusión sobre el tamaño del Estado, discutir Estado grande, Estado chico, me parece, es una discusión rústica, básica, discutir es un Estado eficiente, que preste buenos servicios, que no sea Estado presente como consigna, sino que, bueno, que donde está haga las cosas bien, que la escuela pública tenga clases de calidad, que la salud pública funcione, la gente está pidiendo eso, no está pidiendo que el Estado desaparezca, lo que quiere es que donde está sea bueno, sea eficiente. En esa nueva música que vos proponés, ¿ves algún, y voy a los gustos musicales de Kulfas, algún espineta que esté apareciendo? No, por eso digo, me parece que... No hay nadie, por ahora que veas que asome, que diga, él puede conducir esto. Yo creo que sí, y creo que los hay, no están apareciendo públicamente todavía con su mirada. Lo que pasa es que mi sensación en todo esto es que el peronismo sigue atrapado en esta discusión donde me parece que hay diferentes miradas, diferentes proyectos. Entonces, hasta que no se blanquee eso y hasta que no se diga, miren, vamos para allá y vamos para allá, digo, ¿qué queremos? Yo quiero un peronismo productivista, desarrollista, lo digo con toda la letra y lo escribí. Bueno, hay otros que me parece que no, están más con una mirada distribucionista, los planes sociales, la cuestión más, digamos, de que los empresarios son malos, yo no coincido con esa visión. Matías, déjame hacer una síntesis con apertura cuando planteamos esta idea de un país que no se concentre solo en AMBA, ¿no? Y tu planteo de desarrollo federal. Te estás refiriendo concretamente a la visión económica de Axel Kicillof que pinta como uno de los más importantes de la nueva generación conductores del peronismo y casualmente gobernador de lo que sería la parte más importante del AMBA que se concentra en la provincia de Buenos Aires. Es a eso que vos decías canciones viejas que los rasguña las piedras, yo no sé mucho de música, estaba refiriendo a que el que rasguña las piedras es a Cicillof y que la mirada de Axel Kicillof sería una mirada AMBA céntrica para decirlo de alguna manera. No, yo me refería a eso porque justamente él fue quien planteó hace unos meses y la verdad que yo celebré esa mirada de que había que hacer una canción nueva, que basta de las canciones de siempre. Pero el problema que veo es que después de esa frase que insisto está buenísima, lo que escucho de él y de muchos dirigentes es esto, es otra vez Raúl de las piedras, Muchachos de papel, algunas canciones que sonaron muy bien en cierto tiempo, pero que sí, mirá, esa no es la canción nueva, la canción nueva es entender que estamos en el siglo XXI, que los métodos productivos han cambiado, que Argentina se tiene que desarrollar, que si vos querés distribuir pero no creces, distribuís pobreza, que es lo que pasa en los últimos años, Argentina está estancada después del año 2011, después del año 2011 Argentina deja de crecer, crece un año, otro sí, dos años sí, dos años no, y eso hace que el ingreso medio por habitante caiga, bueno, esto no va más, esto es lo que no va más y que me parece que el mazazo de las elecciones ganadas por Milley debería hacernos reaccionar, cuando uno ve, insisto, un documento del PJ donde toda esta discusión no aparece y se habla del canal Magdalena y de cosas que corís también pero que son menores, que no son el eje de la discusión, digo, mire, la verdad que si queremos con esto reconectar con el electorado, esta no es la canción nueva, esto es más de lo mismo y la gente lo que siente es una melodía desafinada, una orquesta donde cada cual está tocando cosas diferentes y donde no suena armónico, entonces bueno, este me parece que es el punto central que da mucho más allá de discutir nombres, porque a veces escuchan no, porque hay que pensar en que fulano o megnano sea presidente, pero mire, estamos a tres meses de cambio de gobierno, lo que hay que discutir hoy es el proyecto político, cuáles son las ideas, cómo vamos a reconectar con el electorado que creo yo con razón, porque yo no creo que el pueblo se equivoque, para mí el pueblo nunca se equivoca, da su veredicto por alguna razón, cómo vamos a conectar con eso, y más aún cuando tenemos un gobierno que está totalmente disociado de la realidad productiva, que se le va a venir al gobierno de mi ley, significa que va a estabilizar la economía, pero a costa de un desempleo más alto, de un montón de actividades productivas que van a sufrir, que la están sufriendo, hoy la verdad que estamos viendo, el programa productivo es desastroso en la Argentina, hay un montón de actividades industriales que están fuertemente recesivas, que están con suspensiones, con despidos, porque justamente no hay demanda, se ha desplomado la demanda, y no ven perspectiva, nadie en el mundo productivo está viendo una recuperación en B corta, como se escucha por ahí, al contrario, ven, este es un año que está perdido, y encima, con el reseteo que plantea Milley, muchos de ellos no van a volver a revivir, van a haber una economía más chica, esto es, la recuperación que propone Milley, el reseteo, la estabilización, es a partir de una economía más chica, bueno, frente a esto, creo yo, el peronismo tiene una misión histórica de autocriticarse, de plantear cómo ve una economía estabilizada a futuro, pero justamente con un fuerte eje de despegue productivo y de cambio en el mercado laboral. Matías Culfas, muchas gracias, y con un poco